Así es, mire, estas imágenes son Donald Trump descendiendo de su avión. Después de que salió del hospital, son las primeras imágenes que vemos de él llegando a Nueva Jersey, ¿no? Me imagino que lo hará a su campo de golf en Bedminster. Claro, y la herida es del lado derecho, y aquí en esta imagen no se puede ver eso. Pero se ve bien, se ve caminando sin problemas, se ve desde el momento que salió del lugar, lo dijimos una y otra vez, él salió por sus propios medios. Y que notan dos agentes del servicio secreto caminando, uno de delante, otro atrás, y otro de abajo. Los que están abajo. Claro, cuando él generalmente sube y baja solo. Pero, o sea, ver esta imagen es una tranquilidad para el país, sea de qué partido se sea. Por supuesto. Porque si no, en este momento estaríamos hablando de unas circunstancias trágicas para los Estados Unidos. Ya la tragedia de por sí es muy grave por las vidas que se perdieron. Pero que hoy, si hubiera consumado el magnicidio, estábamos en una situación realmente que podría ser desastrosa. Sí, y de igual manera, Félix, sí me gustaría enfatizar que estábamos en un momento muy difícil, sumamente difícil. En un momento de absoluta gravedad. Porque cuando intentan asesinar a un expresidente, particularmente un candidato a la presidencia, que va adelante de acuerdo con las encuestas, esto es gravísimo en un país que lleva más de 200 años de democracia y que este tipo de cosas son realmente injustificables. Sin duda, es un atentado a un proceso político en un país democrático como lo es Estados Unidos.